Super Fresh Food World es un nuevo supermercado que te hará vivir una experiencia placentera en cada compra. Aquí encontrarás productos naturales y frescos, frutas, verduras y productos internacionales con los estándares más altos de calidad para ti y tu familia. Te brindamos ofertas todos los días. Super Fresh Food World premia tu preferencia con un fabuloso sorteo mensual de 10 mil dólares. Elige bien, elige ahorrar con calidad. Te esperamos con el servicio y calidad de siempre. ¡Suscríbete al canal!